Tú me calientas con tu cuerpo y me choca Que yo te guste o eso también se te nota Por esa razón yo te voy a morder la boca Aprovechemos que el tiempo se agota Tú me calientas con tu cuerpo y me choca Que yo te guste o eso también se te nota Por esa razón yo te voy a morder la boca Aprovechemos que el tiempo se agota Está caliente Ay, esta noche está caliente, caliente Y se prendió el ambiente Vamos a ponernos indecentes Pero conscientemente Te parezco indecente Caliente, caliente Y tu cuerpo junto al mío Caliente, caliente La noche está rica, chica, ¿cómo se siente? Y rebótame, sal Caliente, caliente Te parezco indecente Caliente, caliente Y tu cuerpo junto al mío Caliente, caliente La noche está rica, chica, ¿cómo se siente? Y rebótame, sal Caliente, caliente Me pone caliente Me pone caliente Me pone caliente Me pone caliente Tú me pones calión, tú me pones calión, tú me pones calión